2 bichoteros hoy os traigo la colonia más grande que se encuentra en la bichoteca parece increíble que hace unos meses sólo ocuparán una de las cámaras y ahora ocupan casi todo el nature magnet entero esto está un poco oscuro maripide un poco de luz así mucho mejor porque para apreciar los colores de esta especie tenemos que tener bastante luz porque estos colores rojos no se pueden pasar desapercibidos y viendo toda la prole creo que esto se va a convertir en la nueva mega colonia de la bichoteca ya que la de las nicobares y no salió nada bien si queréis saber lo que pasó dejadme en los comentarios que haga un vídeo sobre ello ahora vamos a meternos un poquito más adentro y vamos a ver toda la prole que viene en camino fijaos es una maravilla maravillosa y es que esta especie ha pasado por manos de tres hormigueros con los que no ha estado a gusto y por fin he encontrado la solución para que sean felices eso sí comen y deben muchísimo necesito una nueva caja de forrajeo para poner bebederos más grande hoy nos vamos a dedicar a ver lo que ha crecido y cómo comen pero ya está planificado una nueva expansión y una futura nueva caja de forrajeo mucho más grande que decoraremos juntos y para los que no conozcan la historia de esta hormiga es la primera exótica que llegó al canal y aunque siempre ha tenido un crecimiento muy rápido nunca ha llegado a tener muchísimas obreras ya que los hormigueros anteriores siempre han tenido problemas en este el único problema que tienen es que ya no sabe dónde poner la prole así que próximamente en cuanto nazcan todas estas obreras vamos a ponerle una nueva expansión donde puedan seguir poniendo pupas y pupas y pupas y puntas y pupas para lo nuevo y lo que no sepa y lo que son las pupas este proceso pasa en algunos otros animales otros insectos como por ejemplo los gusanos de seda que veis que los gusanitos pasan a ser un capullito y se transforman en una polilla pues las hormigas más o menos es igual sobre todo en esta especie campo no tú es porque otras especies pasan ese estado de pupa como las mesas bárbaros en una etapa pues se le llama como etapa desnuda una pupa desnuda porque no tiene este capullito como pueden ver aquí yo lo puedo llamar arroz porque parece como arroz inflado a mí me recuerda al arroz inflado y parece que esta reina no tiene pensamiento de parar porque no para de poner más huevos y más huevos esto se va a convertir pronto en una mega colonia ya os lo digo yo porque tiene muy buena pinta aquí podéis ver a la reina preciosa que es una maravilla es una maravilla para los ojos porque esos colores son únicos y ya sé que estáis cansado de ver hormigueros pero ahora lo que vais a ver es como esta especie se alimenta de una bláctica dubia espero que os guste muchísimo y ahora al final del vídeo os saludo yo mando un besote pero antes os recuerdo que le deis a un like y comentéis el vídeo para que siga haciendo este tipo de contenido si es verdad que os gusta así que por favor comentar y dar like os quiero os adoro a ver cómo comen estas bichas y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.